Bueno, 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 Nakamasuelis Ya estamos en directo, ya arrancamos la semanita Por fin con esa sección que vuelve tras la vuelta de One Piece Con dos Nakamas muy, muy, muy especiales Muy amigos míos, aunque a uno de ellos no le conozcáis Como veréis ahora Una nueva persona que ha entrado en la comunidad Bueno, lo primero de todo, empezando por Abajo a la izquierda, por mi parte, tenemos a Giuseppe ¿Qué tal, guapitón? ¿Qué tal Nakamas? ¿Cómo estamos? Y después, a mi derecha, tenemos a uno que tal vez no lo conozcáis Porque acaba de empezar un poquito ahora Está haciendo primeras andaduras por la otra plataforma de stream No vamos a mencionarla por si acaso Y en YouTube, en YouTube ya lleva bastante tiempo Y es, bueno, pues el sable del maestro ¿Qué tal estás, tío? ¡Hola, la! ¡Yo soy el sable del maestro! ¡Wow! ¡Nevado! Increíble, la verdad ¿Qué? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal? Buen día de semana, la vuelta de One Piece y todo Soy encantado de estar aquí Es un placer absoluto estar con usted, Ander Y con el amigo José Esto es maravilloso, maravilloso Hostia, se nos ha metido también el cañón del profesor aquí de por medio, por lo visto Estamos todos juntos en la misma habitación Hay muchas personalidades, ¿no? En ese chat Hay mucho ruido en esta azotea Hay mucho ruido, ¿no? Bueno, se escucha con eco un poquito, vale No os preocupéis, eso es porque soy un puto cabezota que no me gusta usar cascos El calvo con botas El calvo con botas Me veo Nakamas, como siempre que traigo invitados Muchas gracias por las suscripciones Ya sabéis que no voy a ir agradeciendo una a una Pues por no andar interrumpiendo las conversaciones ni nada Pero que Toda sub, obviamente, es bienvenida Y muy agradecido Porque gracias a vuestras suscripciones Quina y Foxy comen Yo ya si eso de paso Pues bueno Por fin ha vuelto One Piece ¿Cómo? ¿Qué os ha parecido para empezar así un poquito ya? ¿Fuerte que os ha parecido el capítulo? Giuseppe, mismamente para empezar ¿Qué te ha parecido la vuelta de One Piece? Hostia A ver, no me esperaba que volviéramos a Hachinosu Yo esperaba que ya volviéramos a Egghead En algún momento, ¿no? Pero Que fuera el capítulo entero en Hachinosu Y ¿Cómo acabó? Me dejó tocado Me dejó tocado O sea, me cago en mi vida Me esperaba Empezar como poco a poco ¿No? Y de repente Empezar con lo de Garp Fue como Sí, ¿no? Como que igual te esperabas Yo por lo menos me esperaba un poco Como una recolocación O sea, como un remember En plan, recordad York, traidora No sé qué No sé cuál Claro, y que llevamos seis Creo que llevamos como cinco meses O seis meses Sin ver a Luffy Me parece que llevamos una barbaridad De tiempo sin ver a Luffy Hostia, es verdad, ¿eh? Es verdad Sí, sí, es cierto Sable del Maestro ¿Qué piensas tú? ¿Qué te sentiste al ver el capítulo? Yo placer Yo todo lo que sea ver a Garp Estoy contento O sea, yo a los Moriwaras Los quiero mucho Pero los tengo muy listos No me preocupa estar cuatro, cinco O un año sin verlos Me da igual Es cierto que tú eres muy fan de Garp ¿No? A mí me gusta mucho Me gusta mucho Garp Sí, sí, sí De hecho es que me gusta tanto Garp Porque analizándolo fríamente Es mi abuelo ¿Por qué es tu abuelo? O sea, ¿ves lo que hacía Garp con Luffy Que lo tiraba al monte y cosas así? Más o menos O sea, tu abuelo igual, ¿no? O sea Más o menos Molaría que tu abuelo realmente Se pegara con O sea, entrenara Metiendo puñetazos a buques A buques A ver, no creo Porque no sé si ha visto un buque En su vida mi abuelo En paz del canse Pero yo te puedo decir que Mi abuelo, por ejemplo Una cosa que yo tengo muy grabada Mi abuelo vivía en un pueblo Estrabadura y tal En el pueblo hay un montecito Y yo recuerdo Que me llevaba al monte Pues a cosas de ir al monte Y me decía Mira, vamos a coger espárragos Para que la abuela haga una tortilla De espárragos de puta madre Y yo le decía Vale, guay, abuelo, tal Y cuando íbamos por el campo Me dice Mira, ¿ves la floresta Que tiene aquí una flor? Arriba, no sé qué Y tal Digo, sí, sí Dice, pues eso es cojonudo Para un guiso Así que cógela Pero cógela De la raíz de abajo Con fuerza Y tiras para arriba Porque con mucha fuerza Porque está muy agarrada Y era una ortiga Hostia O sea, pero adrede Lo hizo O sea, sabiendo Lo hizo completamente adrede Para que yo fuera Lo hiciera Y claro, me agarró Y se empezó Mi abuelo se reía Como Arlong, tío Me agarró Se bajó todo el monte Conmigo en brazos Hasta que llegó Hasta la casa del pueblo Me soltó Yo fui corriendo A mi madre Y ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Y me decía mi abuelo Esto es para que no se fíen Ni de su abuelo O sea, mi abuelo Me ha hecho un entrenamiento Luficiano Pero tal cual, ¿eh? O sea, el más puro estilo Garb, con razón Te gusta tanto El abuelo más troll Sí, luego con el tiempo Me di cuenta De que prácticamente Estaba borracho siempre Pero era divertido igual Bueno, pues Garb más o menos O sea, Garb borracho, ¿no? Pero bueno Como si lo estuviera Porque todo el puto día Escojonándose el cabrón Hostia Al menos no te tiro por barrancos Está bien O sea Bueno, que te haya contado yo Claro, claro Que sepa, que sepa Claro, o sea Lo único que nos ha contado De momento es eso O sea, quiere decir De momento va mal A nadarme enseño, sí Yo creo que sea la mejor historia Estábamos al lado de la piscina Donde más cubre Me dijo Mira, ven, que vamos a hacer No sé qué Cuando estaba ahí al lado Me dio así un rodillazo de lado Pum, al agua Y a que saliera Pueblo, pueblo, eh O sea Un señor, un señor Sí, señor antiguo Un señor Hostia, qué bueno Bueno, pues tras este time skip Ya, bueno Como os he dicho antes Fuera de stream Que da igual si acabamos hablando De One Piece De cuando Luffy hizo el year second Por primera vez O lo que sea Al principio Pues un poco por cumplirse Que estaría guay Aquí tiramos un poquito Hacia el capítulo Para contentar a los Nakamas Y demás Y luego ya tiramos a A hablar de los Simpsons Si nos apetece O sea Me parece espectacular Básicamente Pero lo primero de todo Entonces, bueno A ambos Os ha molado el capítulo Al sable del maestro Joder, me cuesta, eh Tranquilo Al sable del maestro Porque Sobre todo Porque aparece Gar Pero bueno Si tanto te mola Gar Entonces te habrá Un poco de disgusto Este capítulo Pues fíjate que O sea Creo que todos Vemos venir Por donde va la cosa Porque se va oliendo Que huele a tierra Pero Pero no lo veo Tan inmediato Como la gran mayoría De la gente O sea La gente diciendo No, en el 1088 Yo digo A ver, yo creo Que De los capitanes titánicos Que hay allí La única persona Que le pueda hacer El suficiente daño Significativo a Gar Como para matarlo Es a Okiji Y yo sé que Okiji Tiene que mantener Las apariencias Con los piratas de Teach Para cual sea su propósito Que no me voy a poner A meterme ahí con esto O sea, no creo que de repente Se la haya girado el tarro Y haya dicho Estos mis panas De toda la vida Garb Que es de verdad Alguien que admiro de toda la vida Me lo voy a cargar Me da igual No, la cosa es que está ahí Sabe que tiene que proteger El territorio Porque si no hace nada O se deja derrotar fácilmente Los demás se lo van a contar A Teach Y Teach va a decir Ah sí Pim pam Del vallao Ya Entonces tiene que Tiene que cubrir Las apariencias Y yo creo que es un poco Lo que está intentando hacer Eh Decir Vale, me voy a pegar con Garb Hasta el punto de Que de verdad se vea Que estoy yendo más o menos En serio con él Pero no lo veo matándolo Sí que veo ganando a Garb La posibilidad Porque son más Pero veo más A Okiji Ofreciendo Oye Ya que se nos ha escapado Kobe ¿Por qué no nos quedamos Con Garb? Teach Es mejor la moneda de cambio De Garb Que de Kobe Para lo que tú querías hacer Claro Y no lo he matado por eso Para que lo puedas intercambiar Vivo o algo así ¿Sabes? Lo veo más por ese estilo Que matándolo al toque Ya Porque un rollo Un rollo Dumbledore Con Snape O sea Un poco que Que Okiji Que Okiji fuera Snape Y como que se cargue A Dumbledore Barra Garbo No cargar Pero sí eso O sea Demostrar un poco Que está yendo a fuego Para ganarse más La confianza precisamente De Kurohige Y luego de ahí Que sea Es muy duro Y que todo sea un plan Incluso del propio Garb también O sea Posible puede ser Posible puede ser Pero yo fíjate Que yo no Yo no sé si será ya Por el gen Oda El gen One Piece Que ya es como que Desconfiamos de las muertes Y las vemos muy poco probables Pero yo la verdad Que veo bastante poco probable Una muerte de Garb O sea Quiere decir Si en algún momento Tiene probabilidades de morir Es ahora Eso está claro Pero tú ves a un tío Como Garb Muriendo Delante de tres personas Que le importen O sea Yo creo que la muerte de Garb Es la muerte de Un símbolo Como lo fue Sirohige O sea Sirohige era el símbolo Para los piratas Garb es el símbolo Para los marines Que acabe muriendo Y que lo vean El tonto de Helmepo Kobe y el Prince Gru Pues no sé Se merecería una muerte Un poco más grande Un rollo Casi Sirohige Incluso O sea Pero una pregunta ¿Creéis que lo dejarían tirado? O sea Garb ahora mismo está O sea Está ahí en el suelo tirado Rollo Jadeando Porque realmente lo que lo vemos Es jadear Diciendo la frase de La justicia prevalecerá Y tal Tranquilo Kobe ¿No? O sea ¿Creéis que Kobe Se va a pirar Dejando a Garb Medio muerto ahí? O que incluso No me acuerdo El Prince ¿No? ¿Cómo se llamaba el tío este? Prince Gru También ¿No? O sea Me imagino que pues quizá El barco De los Con los civiles Y todo esto Si que se pueda pirar ¿No? Rollo oye Son civiles Es la prioridad número uno ¿No? La prioridad número dos Es la Kobe Pero hostia Si pasa todo eso A mí también me cuesta mucho Imaginarme Que dejen tirado a Garb O medio moribundo O ¿Sabes? ¿Qué te quiero decir? O por su propia voluntad No se van a ir Cualquier otro marine puede ser Pero justo los que están ahí Que son como O sea Son los alumnos de Garb O sea Yo tengo otra pregunta ¿Smoker dónde está? Porque Vemos a Tashigi Que está con Que baja a Chinosu Y todo esto Y vemos a Que estaba en el barco Cuidando a la A la que habían congelado Y tal Soy muy malo para los nombres Ya lo veis Kibari Exacto Kibari Kibari Pero por ejemplo Smoker La última vez que los vimos Era con 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 Tashigi Cuidando a los niños Que habían dejado de punjazar En la base O sea Sí eso es Yo Para mí La opción Que yo Que yo contemplo Es no veo una muerte De Garb Yo veo que por fin Aparezca papucho Smoker otra vez Haciendo algo A ver Yo lo de Smoker Lo he escuchado mucho En plan Pero yo creo que es típica teoría Que surge un poco más A raíz del deseo De la gente Que de la lógica Es por deseo Smoker Totalmente Es que Smoker Para mí En punjazar Lo dejó claro Oda O sea Smoker se ha quedado obsoleto Para el nivel De monstruos Que estamos ahora O sea Yo la única opción Que veo Porque también se había comentado La opción De Bogart Que yo no sabía Ni que se llamaba así Hasta ahora De la mano derecha De Garb Ese que va siempre A ir rollo Sheriff Rollo inspector Secreto De que Estaba en el barco Eso sí que es verdad Que está en el barco Este de los civiles Y tal Se ve una viñetita Pequeñita ahí Donde Donde se ve que está Hablas de Dracul Bogart ¿Cómo? 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 No, es broma Es invento Dracul Bogart En plan Como si fuera el padre De Mihawk ¿Sabes? Hostia Te imaginas Y que meta No, pero Se comentaba mucho eso Que metiera un corte ahí Al estilo Como se dice Zoro contra pica ¿Sabes? Que coge y parte Y toda la piedra Y a chuparla Pero yo la verdad Que Yo es que La parte más lógica Que veo Es el puto Sengoku O sea Es lo más ¿No? No, pero no le da tiempo Pero es que Sengoku Creo recordar Que se enteró O sea Que no es que se ha enterado Ahora De la situación Se enteró Casi Cuando Garp Ya había salido O sea Piensa que Garp ha salido Del Creo que es del G1 Que es donde está Sengoku Sí Ha ido hasta el G este Donde está Mi mujer Don Ha recogido A A Helmepo A Jibari Y compañía y tal Y se han pirado A Hachinosu Mientras estaba yendo Al G de Dol Que no sé cuál es No sé qué G es Es cuando se ha enterado Sengoku y Shuru Por Hina La de las Jaulas Entonces No sé si Yo creo que A ver Yo veo Hay tres posibilidades Una Los marines reciben refuerzos Dos Los piratas de Kurohig Reciben refuerzos Tres Ninguno de los dos Recibe refuerzos Y La situación va por dos lados O los marines Consiguen escapar Y aquí no ha pasado nada Simplemente se han llevado A Kobe Y ya está Y Garp sale muy herido Muy machacado Muy Uf que viejo estoy Llega a haber algún Capitán titánico más Y no lo habríamos contado No sé qué No sé cuál O Por ejemplo Kobe tiene un rague En plan Marineford De Luffy Porque es el equivalente Más o menos a él Y se queda inconsciente Y coge Garp A uno de la pechera Y al otro también Y los lanza a tomar por culo Al barco Y se queda él solo Mira Y se queda un poco Como la incógnita De qué pasaría con Garp Veo probable Lo último Lo vería muy probable Porque En plan Es lo que he dicho antes De que no los veo Dejándolo moribundo Pero sí que veo a Garp Cogiendo a estos Y hacerles En plan Y dos Y los lanza a tomar por culo Exacto Pero mira Me ha gustado mucho Porque yo creo que Kobe Tiene que tener algún momento De decir Dejo de ser un Dejo de ser un O sea Tengo que demostrar El rango que tengo ¿Sabes? Porque en Hachinos Está todo el rato Escabulléndose Y ayudando a los civiles O sea Kobe en todo momento Creo que Todo el rato estaba como Escapando con los civiles Y llevándolos para 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 Y haciendo de cebo Sí, sí Exacto O sea Ahora que los civiles Están en el barco A mí no me O sea Yo veo ahora Kobe Reventando a todo el mundo Rollo Vale Ya no hay nadie Que corra peligro ¿Sabes? Porque además Cuando lo pillan Por la Guardia Baja Es cuando Escucha como a una civil ¿No? Teniendo O sea Como en peligro y tal Y dice Hostia, cuidado ¿No? Como que Tiene como en la mente De que civiles No pueden estar en la isla ¿No? Imagínate que ahora Kobe Dice pues Soy también O sea Que Kobe le diga a Okiji Oye, no eres el único Que agarra el entrenado ¿Sabes? Y coge Kobe Y revienta la isla entera ¿Sabes? O revienta el puño De Hachinosu En plan la mano ¿Sabes? A puñetados Estaría guapo Pero lo veo difícil Hay gente Hay gente competente En el barco O sea Tashigi no es la hostia bendita Pero no es una O sea No es una cualquiera Sí A ver Es verdad que están siendo Bastante más NPCs De lo que realmente Podrían ser O sea Correcto Porque es verdad que A ver No son aquí Putos vicealmirantes Ni almirantes Pero coño Son bastantes de su Para empezar El mismo cargo que Kobe Tashigi Estoy mirándolo ahora mismo Es que A mí me encantaría mucho Que Kobe O sea Mirara a Kiji Y era como lo bonito De decir Tú eres el antiguo discípulo Yo soy el nuevo ¿Sabes? Los dos tenemos como Nos han entrenado ¡Somos mis nuevos! Exacto Y Rob ¿Sabes? Sería increíble Sería increíble Pero más increíble me parece La teoría de Kako Bain 07 Que dice Entonces llegará Enel Se carga a Kiji Y mata a Gar Me encanta O sea Creo que pasará Creo que O sea Es que no sé A mí me cuesta ver a Gar Muriendo aquí Me cuesta mucho ver No creo Bueno no creo Me dolería Es que a mí me da muchas vibes Vosotros lo habéis visto Y lo voy a decir en clave Para no hacerle spoiler a nadie Me da muchas vibes Del ermitaño pervertido Morir en tierra enemiga Solo Sin que nadie le ¿Sabes? A ver Es que me da mucho miedo Que pase eso tío No tanto No tanto O sea Girar O sea El ermitaño pervertido Se fue solo O sea Y no estaba rodeado De nadie Que le ayudara más De los sapos Esos Pero ¿Sabes qué te quiero decir? Lo veo diferente Uy Uy El sable del maestro Yo no A ver Sí que me dio un poco Sí que me dio un poco Esa vibe también A la hora de Hostia Como el maestro Derrotado por el alumno Y no sé qué Y en un territorio enemigo Yo también Eso Sí que me dio vibes de eso También me dio vibes De la muerte de Ace Con el tema de El panel De la cara de Garp Que tenía toda la cara de Ace Cuando lo atraviesan El panel cuando le atraviesan Justo Sí No sé si te acuerdas Tiene toda la cara Igual Igualito que el panel Cuando atraviesan a Ace Igual además O sea Por proteger a alguien Que esa persona En este caso Kobe Sea O sea Es justo lo que he subido En el vídeo que grabó hoy Eh Justo Justo comento eso O sea que Luffy y Kobe Tenían una diferencia A día de hoy Es que Luffy sí que tuvo Un punto de inflexión serio En el que dijo Joder Ha muerto gente por mí Por defenderme Porque soy débil Tengo que hacerme fuerte Y fue el time skip Pues Kobe Aunque estuvo en Marineford Yo creo que para Kobe No fue un punto de inflexión Marineford ¿Sabes? O sea Sí que fue un Un hostia gorda Porque es una guerra Pero no tuvo ese punto de inflexión Y ahora puede ser Que a raíz de este capítulo Sobreviva o no sobreviva Garp Sea lo que sea Para Kobe ya ha sido un punto de inflexión Porque se le ve preocupado Y rayado Diciendo Joder Es culpa mía Que Garp esté así ¿Sabes? Porque he sido débil Y porque he caído en la trampa E incluso antes Cuando le van a rescatarlo Dice, dice Toda esta gente Se ha tenido que mover Para salvarme Porque no puedo hacerlo solo Claro Ojalá el punto de inflexión Vaya por otro lado Y sea Gellmepo El que la palme No hay problema Y que sea Un desarrollo de la hostia Para Kobe Y a nosotros no nos importe tanto ¿Sabes? Sea en plan Oye, win-win Yo de en su casi diciendo Que no mato Mira, se ha matado a Gellmepo Desde el capítulo 4 Estaba Gellmepo Y nosotros Ah, no Oda, qué malvado Y todos F Gellmepo Gellmepo No, no Gellmepo Gellmepo, no Gellmepo Eso siento yo Que puede pasar En X-Head Que se la puede jugar Con que efectivamente Mate a alguien Y sea Vegapunk Que es como, a ver Vale, Vegapunk Sí, es Vegapunk Muy importante en la serie Pero quiero decir A mí si muere Vegapunk Pues tampoco me va a despertar Un sentimiento ¿Sabes? O sea No Quiero decir O sea, de hecho Como se lo ha mostrado Si fuera valiente Y muere épicamente Vale, pero Es que encima Se le ha mostrado Que intenta sobrevivir Bajo cualquier circunstancia Entonces Pues no sé A mí es lo que me da miedo De X-Head Que el incidente este Que debería traer consigo Alguna muerte Para que sea más incidente Sea Vegapunk Hablando de Vegapunk ¿Sabéis cuál es la muletilla De Vegapunk hablando? No me acuerdo La muletilla Hasta que usa Al final de las frases Como Espera, no me la digas No me la digas Buah Es algo Es algo científico Pero no me acuerdo Sí No me acuerdo No me acuerdo Es Quasar Quasar, eso Quasar Vale Mira Si a mí me han hecho esto Yo os lo voy a hacer a vosotros Y a todo el chat Dale Imaginaos que Vegapunk Cuando habla Y termina la frase diciendo Quasar En vez de decir Quasar Por ejemplo Decir Bienvenidos a mi laboratorio Sombreros de paja Quasar El tío lo dice El tío lo dice Como el meme del croissant Y dice Bienvenidos a mi laboratorio Sombreros de paja Croissant ¿No habéis visto nunca Lo del croissant Lo de los croissanes? Madre mía, tío ¿Qué cultura de internet es esta? Luego os lo mando Pero Yo cada vez que le veo hablar Ahora mismo Es un personaje Y te ha salido rana Ahora me imagino que te ¿Sabes? En plan No lo que es lo de croissant Es por esto ¿Sabes? Pensaba que no se iba a dar No, no, no Es una estupidez Yo estaba a punto De girarme Para entregarle La rolo No, a porro En plan Toma En plan Cada vez que dice Quasar Está mandando información ¿Sabes? Me he imaginado Cualquier parida por ahí A mil huevos Tal cual Yo también creía Qué decepción Sobre del maestro Más decepción Y una cosa Hablando de COVID ¿Vosotros no tenéis La sensación en general De que Como no es el Ultra reputísimo Amo a nivel De combatiente Lo tienden a Infravalorar un montón Quiero decir La gente está creyendo Que COVID No vale una mierda Y el COVID Actual Al Luffy de Marineford Le hace el amor Sí, sí, sí Totalmente Pero Sobrado Lo viola por todos los lados O sea Ya para empezar Porque tiene hackies Y claro Es el nuevo héroe de la marina Es que COVID Que COVID maneja Haki de armamento Y Haki de observación Que ya es más Que muchos de los mugiwaras Tranquilízate O sea Es que está fuerte COVID No es un nivel Disípulo de Garb Comandante de Jonco Ni nada por el estilo No lo es Pero Tiene el potencial Lo que dices tú Disípulo de Garb Tiene el potencial Para ser la puta bestia Pero Le falta Ese click Pero es que a lo mejor Lo es Es lo que hemos dicho antes De que a lo mejor No lo ha demostrado Porque siempre está rodeado De civiles Tú imagínate Tú imagínate Tú imagínate Por un momento Imaginaos que COVID realmente Es una puta bestia parda ¿Sabes? Y que Garb Incluso lo dice Rollo Imaginaos el panel Que sale Helmepo Y todo esto Mirando los buques Que de repente Aparece un buque más grande Con un agujero Que atraviesa el buque Y dice Y este era COVID ¿Sabes? Y que de repente Se diga que eso Que cuando COVID entra en RAGUE ¿Sabes? En plan Berserk ¿Sabes? Sí, que se le va Que intenta todo O sea, sería increíble Es que aparte De lo que tú dices Es que COVID es una bestia parda Que tiene que en algún momento Demostrar el poder Tiene un potencial descomunal Y si lo de nuevo está defendiendo a Garb Hombre, debería ser el nuevo Garb Hombre, sería increíble Yo a todo el mundo Que me dice esto de COVID Les doy el mismo argumento Si Luchy tardó 15 años En dominar el Rokusiki ¿Cómo es posible Que COVID lo haya hecho en dos? Porque COVID domina Todo el Rokusiki Y dos hackies En dos años Siendo un pipiolo Con cabeza de sandía Con gafas Que fregaba la cubierta de Alvida Y Rob Luchy Mira que es Y soy El sanguinario asesino Del ejército Del gobierno mundial Cállate Mira a este tío Con el pelo de chicle Que te ha reventado en dos años No Tal cual, tal cual O sea, COVID tiene un potencial Tochísimo De lo que más potencial tiene O sea, es más joven que Luffy De hecho, ¿no? Es más joven Dos años más joven que él, sí Fíjate O sea Y está haciendo lo que está haciendo O sea, realmente COVID está en capitán Pues porque El Un poco la línea y el argumento Exige que esté en capitán Pero realmente COVID tiene Para estar Podría estar ya Rozando vicealmirante Contraalmirante, sí Tiene el poder Para ser un contraalmirante Contraalmirante, seguro Vicealmirante Todavía igual le queda un poquito Pero Una duda así tonta ahora Lo de Rocky Port O sea Se dice que ganó al Chongui este, ¿no? Al No No Al pirata este chino Fue Fue Barba Negra El tema es que Era un enfrentamiento En el que estaba la marina Contra esta peña Apareció Lo Moviendo la movida Hasta que fuera Para intentar quedarse Con varios corazones de piratas Y demás tal Para ofrecerse como si Chibukai Y apareció Barba Negra Diciendo Ah, sí Pues de puta madre, loco Y se puso a repartir por ahí Pero yo creo que está Reconocido como tal No sé si porque Los prisioneros que ya había En el momento ahí Era el objetivo de Kobe Sacarlos de allí O lo que fuera O a lo mejor la marina ordenó Oye, vamos a hacernos con esta isla Y va a ir este muchachito A ver qué pasa Que a lo mejor Yo qué sé, ¿sabes? Ahora nos meten un flashback De lo que pasó en Rocky Port Y se ve eso A Kobe siendo una puta bestia parda Y siendo el MVP ahora De Hachinosu, ¿sabes? Porque Acérdate que te dicen No, la hostia que ha mandado A San Juan Wolf a volar No ha sido garba Ha sido Kobe Es que estaría guapo Es que de hecho Kobe Kobe me da un poco de aires De Rock Lee, tío Sí, así como un pringadino Según lo ves, tal Un pringadillo Pero qué rollo Como que O sea Con menos confianza en sí mismo Que Rock Lee Porque Rock Lee Es súper confianza Pero A la de que Kobe como que Si consigue calmarse ¿Sabes? O sea, como que es súper inseguro Pero que a la de A la de que consiga seguridad Enderezar la mirada Y decir Tengo que ir a por este Que ahí sí que pueda Lo que dice Giuseppe O sea Coger y Y reventarlo Y partirle la madre Como si se tratara Del mismo Garp O sea Eso estaría muy pepino La verdad Y que Es que de hecho Creo que ahora mismo En Hachinosu Tenemos la oportunidad Precisamente De verle O sea, quiero decir Es que igual Hachinosu Ha tirado entre varias cosas Lógicamente También para que veamos A Kobe en acción Porque sí que es verdad Que lo poco que hemos visto De Kobe ha sido muy top Que es por ejemplo Pues escoltando a Reyes En el Reveria y tal Que se la sacó muchísimo Con eso de los submarinos Y tal O sea, ahí Tiene 10 Kobe Pero claro Eso es contra Cazarecompensas Piratas randoms O sea, Kobe en un barco Siente a un submarino Acercarse Tirar un torpedo Se mete al agua Nada a la velocidad Del torpedo Y lo trinca O sea No, y que en Amazon Es muy garpe eso Y en Amazon Me parece que Despeja tranquilamente Las flechas de la escuja Llenas de hacky Rollo pum 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 Recuerdo que había un panel Recuerdo que había un panel Así de gel mepo Como Ay, cuidado ¿Sabes? Y Kobe Tranquilísimo Tranquilísimo Diciendo Ojo, cuidado Que estáis haciendo ¿Sabes? Sí, que el único momento En el que se le quedó grande La situación Fue cuando apareció Kurohige Que ahí ya pues Claro Kurohige, coño Pero sí, sí Ahora mismo Kobe Tiene la oportunidad Yo creo que Oda Si no es lo que quiere Creo que debería ¿No? O sea Lo está construyendo Es que Te lo planteé al principio Como Luffy Llegan al pacto De yo ser el almirante De la flota Y yo ser el rey De los piratas No sé qué Le tiene que dar desarrollo Igual que a Luffy Le privó de cosas Para que tuviera breaks Y se centrará más Con Kobe me parece lo mismo Porque también Juega mucho En el panel La personalidad De cada personaje Kobe no es No es un tío que diga Pues voy a darme de hostias Kobe es un tío Que es en plan de Hostia pues si puedo O sea Garp en la situación de Kobe En vez de haber dicho No os preocupéis Voy a ponerme a correr Por toda la isla Para llamar la atención De todos los piratas Que me atrapen Mientras huís Garp diría Venga Todo el mundo a mi espalda Que les voy a partir La puta cabeza Todo el mundo a volar No tiene la misma mentalidad Entonces por eso Hay gente que dice No Kobe no ha dado ni un golpe Porque no tiene intención De hacerlo Si Kobe con el guepo Se podría haber marchado de allí Él solo Y además que Al final No olvidemos que Kobe Entre muchas comillas Es nuestro Luffy Pero de la marina En el sentido de que al final Aparece desde el capítulo 1 Digamos Estamos viendo todo su desarrollo Paralelamente Pero Bueno Es que para mi Es que tiene que dar En algún momento El click Para nosotros coger Y decir Este tío Cuidado con este tío ¿Sabes? Sí Le falta Le falta Pero debería hacerlo Al final es un poco como O sea Luffy como tal No tiene O sea Lo tiene que es Kobe Pero no nos da la sensación De que lo tenga Un rival Como tal ¿Sabes? O sea Tiene un enemigo malo Que es Kurohie Que sí que es como su rival Pero malo Un antagonista Sí que le falta como ese toque Como el El antagonista Precisamente O sea Es que al final es lo mismo O sea Le falta ese ahí Con el que competir En plan de Te pillo No me pillas Combate igualado Ahí y tal Sí Desde el respeto Y yo creo que sí Yo creo que ahora mismo Kobe en Hachinoso Tiene una oportunidad muy tocha La verdad Sería guapo ¿Eh? Hostia Es que Me pongo piel de gallina Pensando que a lo mejor Puede ser Kobe El que reviente la mano esta De Hachinoso ¿Sabes? Estaría guapo ¿Eh? Estaría Porque el Hachinoso El rey no tiene Por habilidades Puede O sea Kongepo sube hasta arriba Hasta el codo de la mano Le pega un tremendo ostión Con Hachinoso Y la puede partir O sea Tampoco es Estamos hablando De que está rompiendo piedra Natural Como cuando atacaban a Pika Dios mío Corta a Pika Que es gigante Pero es una roca A fin de cuentas El material Hombre De hecho Igual Igual Oda nos ha presentado La historia de los barcos Precisamente Para que ahora Kobe Le venga a la cabeza Esto Y diga Va Como con los barcos ¿Sabes? Claro Y que aparezca Eso Un flashback Con Kobe También entrenando con buques Porque al final Sigar O sea Sigar Su manera de entrenar A discípulos Estamos viendo Que ha sido Pega este buque Sin Haki Yo creo que Con Kobe Debe seguir Como lo mismo ¿No? Segurísimo De ser el discípulo mío Hasta que revientes El buque este Sin utilizar Haki O sea Pero es que es segurísimo O sea De hecho Estaría muy guay Porque nos caería la boca A todos Todos pensando Que si va a aparecer Bogart Smoker Sengoku No sé qué No, no tiene que aparecer Nadie O sea Va a ser el puto Kobe Que recordando ahí Los barcos acorazados Pum Un puño para arriba Un gancho Y Increíble Sería increíble Sería muy bueno ¿Vosotros creéis que ahora Los siguientes capítulos Van a tirar por ahí Por Hachinosu O nos van a dejar ahí Con la intriga Ha tenido la oportunidad Perfecta De con el salto este Que ha hecho de un mes De meterte otro frente Si al volver de este parón Nos mete Hachinosu Hombre Estaría feo Que fuera un capítulo Y ahora se pusiera a hablar De otra cosa Yo creo que Bueno a ver Justo si alguien Es cabrón haciendo eso Es Oda O sea Ya Es un hijo de puta Es verdad Pero Yo preferiría Preferiría que no No, no Dime, dime ¿Te imaginas que el siguiente capítulo Es que Saturn llegando En plan Hostias En plan Que como que Hacer un salto directo Pero como a lo bestia ¿Sabes? ¿Sabes que sería espectacular? No va a pasar Porque Pues porque a Oda Le gusta contar las cosas Y tal Pero Pero sería espectacular Que bueno Uno o dos capítulos más Fuera de Hed Con lo de Hachinosu Alguna otra cosilla O lo que sea De repente volvemos Y que el narrador Nos diga Ha pasado un día Desde no sé qué tal Y todo es Hed reventado O sea Que no hayamos visto Que haya pasado Pero este todo es Hed reventado Los mugiwaras Tirados por el suelo No se sabe dónde está Luffy, Vegapunk Desaparecidos No creo que pase Pero sería espectacular Algo así Yo es una cosa Que alguna vez lo he dicho De que A mí me molaría Esa idea De volver a Hed Pero no volver a la actualidad En Hed Volver como un Ha pasado esto De ver el resultado De todo Y no entender nada Y que poco a poco Nos vaya explicando En plan 24 horas antes ¿Sabes? Rollo Alguna vez nos lo ha hecho esto ¿Sabes? De unas horas antes No sé qué No sé cuántos ¿Sabes? Sí De hecho Todo lo que nos ha contado De Hed Oda Ha sido como en pasado Porque en uno de los últimos Capítulos de Hed Sí, sí, sí Muy curioso Precisamente Dijo eso O sea, dijo Todo esto sucedió Un día antes De lo que sería conocido Como el ingrediente De Hed Pero nos da la sensación Con Hed A mí me ha dado una sensación De una recogida de cable Que te cagas O sea, nos pone un montón De semanas El traidor El misterio Hay alguien No sé qué No sé cuál Y de repente dice ¡Es York! Y todo el mundo mirándole Como en la cara de Kinemon Y en el capítulo siguiente Dijo Bueno, voy a ponerme a contar Cosas de fuera Porque esto no ha cuajado bien Vamos a hacer Corramos un tupido velo Pero, o sea Fijo O sea, en la cabeza de Hed Sonaba maravilloso Los sueltan ¡Es York! ¿Quiere ser un tenrubito? Todo el mundo mirándole así Bueno, pues mira Pues que Shanks Se pete a Kid Que en el reverie Yo lo imagino sacándolo Mirándose con sus editores Editores Un silencio así como muy tenso Y que alguien diga Oda Creo que vamos a tener que Sí, sí Desvirtuamos Desvirtuamos A ver, ¿qué gusta? Shanks Garp Kid Lo Teach Todos Venga, los meto todos Vamos Todos para dentro Tal cual Im Pues venga, toma un poco de Im Pues tú imagínate que volvemos En plan Situación de Ege Y vemos a York Reventada ¿Sabes? Rollo ¿Qué ha pasado aquí? Es que a mí me molaría Además Por aquí Cortijo Barra Baja Llana Dice De hecho, Josepe Yo con un colega Que también hace contenido En otra plataforma Verde y tal Tengo una apuesta Que es que Yo apuesto Que los mugiwara De Ege Salen divididos En dos grupos O en tres O sea, mínimo en dos grupos De eso crees tú Y el colega que dices tú Que lo conozco yo Vive conmigo Dice que no Que van a salir Todos juntos Todos juntitos De la mano Vale Y el que pierde Tiene que grabarse Haciendo el baile De Oden En la calle Uf, que bueno eso Pero con los cartoncillos De Oden Exacto Oye, pero Y una cosa Habéis estudiado Hay posibles vacíos O sea, quiere decir En caso de que por ejemplo La marina Imaginémonos Y el gobierno Se llevaran a Luffy Y todos los demás Mugiwara Salen juntos Son dos grupos Ya cuentan dos grupos Sí, sí, sí Son dos grupos Eso está hablado Si están separados Por el motivo que sea Y en la cantidad que sea Sí, sí Están separados en dos grupos Y si mueren todos En plan que salen todos juntos Pero muertos de la isla Pero muertos también También Está contemplado Está contemplado Pues imaginais que acaba de One Piece Y empieza a ser Kobe El protagonista Ojo, eh Superándose Y dice A la mierda Mago pirata El verdadero protagonista Siempre ha sido Kobe Desde el capítulo uno ¿Sabes? Hubiera sido increíble Sí, espectacular Hubiera sido increíble Pero sí, sí Está esa apuesta Porque yo pienso eso Que el incidente Va a ser el incidente O sea Un incidente de verdad De que La tripulación de De Lao Ha sufrido Una terrible Hostia La de Kid Aniquilada Yo creo que Los Mugiwara Van a sufrir ahí Algo tocho ¿Sabes? Que de pie a Empezamos a entrar En la guerra final ¿Pero los Mugiwaras O X-Head? Porque el incidente No es el incidente De sombrero de paja Es el incidente De X-Head Sí, sí, sí Correcto, correcto Entonces Yo lo que pienso Es eso Que algo va a pasar En X-Head Que los Mugiwara Van a salir tocados ¿Tú tienes alguna idea Con eso, Quinto? Yo creo que El incidente de X-Head A ver O sea, para empezar Si es algo que sacude Totalmente el mundo Como dice Como dice el narrador Para empezar Si sacude al mundo De One Piece Oda tiene que entender Que también debería Sacudirnos a nosotros Y ahí eso se puede Repescar un poco Con lo que he comentado Por ejemplo De Vegapunk De que sí Muy majo Vegapunk Muy impresionante Para el mundo Pero a nosotros Nos la pela un poco Vegapunk Realmente O sea, quiero decir Si ahora es que No sé quién Se ha llevado a Vegapunk preso O se ha ido con los Mugiwaras Eso no es que sacuda O sea, eso no va a ser Un incidente de cojones Porque a nosotros Nos la pela Entonces tiene que ser Algo donde Igual mínimo muertos No Pero mínimo graves Heridos o una derrota Que no te esperas O algo Tiene que haber O sea, ya sea Va a ser algo muy grave A nivel de O Saturnino O los Mugiwaras Eso seguro O sea, no creo que tenga que ver Con Kizaru Porque Kizaru Verlo perder Impresionaría Pero tampoco sería Nada extraño Que un almirante pierda O algo del estilo Entonces O uno del Gorosei Muerto, desaparecido En este caso Saturn Saturnino Para los amigos O con los Mugiwaras Y yo creo que Oda Debería de Debería de Jugar con nosotros Un poco Haciéndonos ver Que a pesar de que Los Mugiwaras Han derrotado a Kaido A pesar de que Luffy Ya es un Yonko De que todavía Les queda mucho mundo Por delante Y muchos enemigos Y que nos dé un susto Y se marque un Shabaody Básicamente O sea, no con separar A los Mugiwaras Pero sí Una hostia de realidad De decir Oye, que Kaido No era todo ¿Sabes? O sea Entonces yo sí que creo Que por donde va a tirar El incidente Va a ser en contra De los Mugiwaras Y eso yo creo que Es lo mejor que puede hacer Oda Sinceramente O sea Una hostia de realidad De yo que sé Que se lleven a Luffy preso De que Derroten a Luffy Aunque no se lo lleven preso Y se lleven a Vegapunk Para ejecutarlo Y de ahí que Los Mugiwaras decían Ir a por él O yo que sé Cualquier movida Pero que sea Al final X-Head tiene muchos paralelismos Con Shabaody Eso es algo que Todo el mundo Hemos hablado Y hemos coincidido en ello De que si está Kuma Está Sentomaru Se dirige Kizaru Hay un Tenrubito En Shabaody En este caso Un Tenrubito como es el Goroshi Que se dirige para ahí también O sea Muchísima similitud Entonces Claro ¿Cuál es el desenlace De Shabaody? Es un desenlace caótico Pues Aquí con el incidente también Y quién fueron los afectados Los Mugiwaras Pues aquí yo creo Que más de lo mismo Entonces yo creo Que los Mugiwaras Van a acabar mal Lo que pasa es que Hay muchas formas De acabar mal Yo creo que Va más por O sea Si es un incidente Que vas a acudir al mundo No tengo En realidad Un argumento Como estos O sea Podemos decir Yo creo que es Para los Mugiwaras Yo creo que es para no sé qué Yo creo que para los Mugiwaras Puede ser cualquier cosa Porque no hay ninguna pista Real concreta De la que tirar Porque si no No estaríamos todos Teorizando y divagando Pero fíjate que Yo creo que está relacionado Con el verdadero sueño De Vegapunk Con lo que es Punk Records Y con de verdad Algo que agite al mundo Y me explico Se supone que el cerebro De Vegapunk O sea Vegapunk se tiene que ir De la isla Y si se va de la isla Todo su cerebro Su conocimiento Y su información Se quedan ahí A disposición del gobierno Porque se va a ir Y se la va a quedar el gobierno Con todos los inventos Y demás que hay Entonces Vegapunk El sueño de Vegapunk Para los que estén Un poco más perdidos Es crear la puta nube El drive Literalmente internet Tener un sitio En el que él Volcar todos sus conocimientos Que el resto de personas Se puedan conectar Para recibir esos conocimientos Y volcar los suyos propios Y si el incidente de Es que Vegapunk Lanza una versión Prematura de esto Que solo consiguen Lanzar un mensaje Para todo el mundo En plan Saca el cerebro de ahí Yo que sé Lo pone en órbita Imagínate Lo que sea ¿Sabes? Lo lanza a la puta luna No es la primera cosa Que sale hacia la luna En One Piece Lo lanza al puto espacio Y eso al lanzarlo Lanza una señal En general A todos los Denden Musis O a todas las personas Tal, tal, tal Y dice el nombre Del siglo vacío Del reino antiguo Del siglo vacío Eso sí que sacudiría al mundo Porque claro La gente diría Hostia Y claro Es un Es la única forma Que se me ocurre De que Vegapunk No deje todos sus conocimientos Para el gobierno Porque si lo hace Es muy contraproducente Para todo el resto del mundo Y volvemos a lo mismo de siempre Y Y no se puede llevar Esa pelota consigo En el barco De los mugiwaras Así que Lo veo más como eso Lanzándola Quitando los datos Y repartiéndolos O alguna cosa así Pero que diga Pensad que Vegapunk Empieza su investigación Su investigación Su investigación Sobre el siglo vacío A raíz de lo que descubre Clover Y Clover llega hasta saber El nombre del siglo vacío El nombre, sí Él dice el nombre Ahí es donde lo matan Y Vegapunk Que empieza su investigación Desde ahí O sea, él sabe Cuál es el nombre del siglo vacío Y sabe mucho más Si el incidente de qué Es que Vegapunk Pincha el teléfono De todo el mundo El teléfono, entendedme Y dice El reino antiguo Se llamaba Sevilla Y la gente Hostia, Sevilla No sé qué ¿Cómo has dicho? Sevilla Es lo único que se me ha venido a la cabeza Pero me parecería Una locura A nivel Tú imagínate Lo nervioso Que se tendría que poner El Gorosei con eso En plan de Claro, claro ¿Hoy lo dicho? Qué cabrón Es un poco lo que hablamos Uy Es un poco lo que hablé Cuando hice la apuesta Con mi colega Es un poco lo que Mi apuesta personal Por lo que creo que Van separados los Mugiwara Porque yo creo que Lo de Punk Records Toda la información Toda la cabeza de Vegapunk Yo creo que va a salir despegada Y cuando lo ha dicho Ahora mi amigo El maestro del sable O sable del maestro Es que una parte De los Mugiwara Se van a ir a la luna Con toda la información De Punk Records Porque ahí recordemos Que en él Se encuentra Todo el tema De los autómatas Y todo esto Que no tienen energía O sea, recordemos Que Vegapunk Nos habla de una energía Súper trascendental Y antigua No sé no sé cuántos Que no saben de qué Lo que molaría Que flipas Es de que Enel Sea el que pueda Dar o ese tipo de energía O algo así Prover la energía Y lo que Un poco como lo que dice Mi amigo El maestro del sable Sea Lo que Hace el click Y hace que todo Punk Records Se active de verdad Y pueda Cumplirse el sueño De Vegapunk Y que Saturnino El que quieras Mata a Vegapunk Pero su sueño Se acabe cumpliendo Más adelante ¿Sabes? Y que la isla reviente Pero Punja Pero el Punrego Se vaya para arriba Esta teoría me parece Tan espectacular Que me jode Porque Es poco probable Que pase al final Porque todas las teorías Son poco probables Y seguramente Lo que suceda Sea peor que esto Y eso me jode Porque está muy guapo O sea Yo hasta hace poco Era muy Rechazaba mucho El hecho de Que los Muigwaras Fueran para Luna Y tal Porque es como que No me encajaba En las ideas de One Piece Eso lo veía más Yo que sé Para Fairy Tail Para este tipo de shonen Hasta para Naruto Al final ¿Eh? Hasta para Naruto Ya de final Porque Naruto al final Para Naruto también Sí, sí Con los Tsutsuki Y su madre en bolas Al final Pero sí, sí No sé Lo veo Cada vez lo veo más probable No sé Porque lo del sueño de Luffy Cada vez veo que pierde puntos Lo del banquete Y que sea lo de ir a la luna Por ejemplo Que son como las dos grandes apuestas Lo de ir a la luna Y el gran banquete con todos Y no sé Estaría Ahora me molaría Fíjate Lo de la luna Y que empezara a empujazar Desde luego sería Vamos Lo más Lo más lógico Y bloque en la luna Y bloque en la luna No necesito respirar Porque estoy muerto Yo Hostia ya ves Es verdad Sería guapo Porque además O sea Recordad Que tenemos A dos mugiwaras Medio petrificados Que esa es O sea Tanto Usopp como Frankie Que está medio petrificado O sea De momento De momento no sabemos O sea Lo que sabemos Con el torao Cuando lo O sea Cuando lo convierten en mujer Cuando lo convierten en mujer Que dice Si tienes un haki muy fuerte Puedes revertir cualquier efecto O sea Entendemos Con esta premisa De que Una persona que esté Medio petrificada Si despierta un buen haki A lo mejor se puede despetrificar Podría Por ejemplo Frankie Frankie está Medio consciente Pero con el cuerpo Medio petrificado Pero Usopp no Usopp no está ni consciente Ni nada Porque está petrificado Está totalmente petrificado Totalmente ahí Entonces Yo lo que veo Es de que A Usopp Y a 3 o 4 más Se lo va a llevar la marina Porque Algo va a pasar ahí Va a ser O sea El head va a ser Como O'Hara 2 ¿Sabes? De que van a reventar la isla Rollo bomba atómica Relacionada con B.J De hecho Que estúpidos serían Si revientan la isla Es que son tontos la marina Y son capaces de hacerlo Lo harían Que tontos que son De verdad O sea Yo soy la marina Y digo Yo soy la marina Y digo Mira Se van a escapar Si ya les hemos hecho Una master call Y se han escapado Entonces vamos a hacerles Un cerco con los barcos Para intentar reventarlos Pero por vuestra puta madre No bombardeéis la puta isla Porque aquí hay inventos Y otro diciendo Que no Vale al botón Venga Chúpale 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 Y sabes que me molaría más Hay un barco No hemos hablado mucho de esto Pero hay un barco de Tich A los alrededores De Y en un principio son O Lafitte O Catherine de Bonn Porque no han aparecido En ningún momento Los dos O los dos Que con Catherine de Bonn Hay algo muy 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 guay Catherine de Bonn Tiene la fruta De transformarse En otras personas No puede ser Tan limitada Como la de Bonchan Es decir O no es al contacto O al hacerlo No solo te transformas Físicamente en la persona Sino que también tienes Las habilidades de esa persona O alguna cosa así ¿Sabes? No puede ser igual Que la de Bonn De te toco Y me transformo Y ya está Tiene que tener algo Tiene que estar machetado ¿Y si el incidente de Jez Es que a Catarina Le copia la apariencia A Saturn? Sería increíble O sea O que se O sea Es que a mí me explota el cerebro Solo de pensar eso O que se hace pasar por Kizaru Y apuñala a Saturn O sea Vemos una viñeta Imagínate eso Sí, sí O sea Eso es algo que ya se había comentado Y es que encima El otro que va La Fite Aparte de ser El experto en infiltración Dentro de Dentro de esto de Teach Aparte Es que puede hipnotizar O sea Y tú imaginas A Catarina Apuñalándola haciendo Apuñalando ahí al otro De manera Sería increíble Mira por aquí Sara diciendo Y que Kizaru quede como un traidor Delante de los ojos de la Marina ¿Sabes? Y el Kizaru Pero tío Si yo estoy aquí ¿Qué me estás contando? Pero luego también Kurohige Ahora que sabemos Que no está en Hachinosu Todo lo que ha hecho Kurohige Fue hace Fue hace ya Algún día creo O sea Kurohige podría estar Dirigiéndose también Porque de hecho Egghead Y la isla Wiener Se llamaba La de Donde estaba Kurohige No están tan lejos O sea Porque al final Se fueron los tres de Wano Se separaron Pero a la siguiente isla O sea Que están pegadas Como quien dice Así que Que aparezca Kurohige Ahí en el barco También sería muy top O Trafalgarlow También podría ser Que Lowe se dirija A algún lado A mí me molaría eso De que fueran La Fit y Catherine de Bon Y que en ningún momento Lo sepamos Hasta que se produzca El incidente Que sea un pic Sí A mí también Exacto Y que la líen Y que de repente Sea una liada Que flipas Y acabe todo mal ¿Sabes? Y me parecería Súper increíble Y que Torao Y Beppo Ahora mismo Me dan igual En plan Que descansen Porque además Están hechos caldo Y Beppo No quiero imaginármelo Cómo quedará Después del efecto De la droga de Chopper El solo forzado ese Ya ves Claro O sea Yo me lo imagino Yéndose Rollo pues Yo creo que se lo encontrarán A algún barco A la deriva Se lo encontrarán A los dos A Torao Rollo Y a Beppo Flotando boca arriba ¿Sabes? Y a Torao encima Y te he reventado Te he reventado bandita Literal ¿Eh? Literal Alguien se lo va a encontrar Rollo ¿Qué ha pasado? Y si van Porque fueran los barcos De la marina Porque piensa que Los de Sengoku y compañía Intentando dirigirse Hachinosu Y que se los encuentren ahí O el barco de Bartolomeo O en plan ¿Sabes? En plan Que digan Hostia Torao La flota La flota se puede estar dirigiendo A Eje Hay muchas teorías Respecto a eso Porque Se supone que Luffy En Guano Entre comillas Muere Todo el rollo No sé qué Tal tal Si pasa eso La vibre cara Ha tenido que reaccionar Negativamente Entonces Hay teorías De que la flota Se ha movilizado Pero A su vez Hay noticias Posteriores En el periódico De Luffy Ha ganado Y ahora es Un nuevo yo Entonces Igual la flota Dice Para Que no hace falta Que vayamos Que han ganado Que todo está bien Entonces Tanta posibilidad Tienen de que vengan Como que no También Alguien decía Por el chat antes ¿Y si va Dragon? ¿Y si Dragon Después de la llamada Que ha tenido con Vegapunk Dice Hostia Pero es que Dragon Mucho más Metido en la movida Con Kuma Ahora mismo Que preocupado Con otra cosa Claro Y que Dragon Se la ha visto En la actualidad Que está en la isla En la isla Okama O sea Bueno Hay que recordar Que está antes Está en la primera mitad Del Grand Line Está en el paraíso No llega ni aunque quiera Por mucha fruta Del viento que tenga O sea Ahora que has dicho Tu Maestro del sable El tema de la Vibre Car Me parece increíble pensar O sea Que mucha gente Pensamos Que este cansancio Que está como Almacenando Luffy Que lo vemos como muy cansado Que nos llamó mucho la atención El momento de Luffy Zoro en el sofá Con Luchi y Kaku Ahí delante Reventados De Zoro preguntando Oye Pues está bien ¿Sabes? Y Luffy Ah Estoy como muy cansado ¿No? Como que el Yard 5 Como que le Le da más cansancio De lo normal y tal Le fatiga de más Que no sea fatiga Que sea realmente Que la Vibre Car Se está empezando a quemar Porque a Luffy Se le está acabando La esperanza de vida ¿Sabes? En plan O sea que cada vez que lo usa Se va muriendo Me molaría Que esto fuera como un reactivo En plan Vale ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Luffy? Un gran poder Con una gran consecuencia Hombre lo nerfaría Desde luego Eso está claro Sí porque lo está utilizando O sea A todos nos sorprendió Que contra Luchi Lo utilizara de primeras Es que eso es un fanservice Una vendida Para que Eso fue intentar Ahí hacer el paralelismo De De Nies Lobby Pero Es innecesario Es que no me parece Que nadie en su sano juicio Leyendo esta obra Ve a Luchi aparecer Y piense que Luchi Tiene media coma Que hacer contra Luffy O sea Loro Sanchi Le pegan una paliza A Luchi actualmente Por más fruta desperta Que tenga Y su puta madre Y Luffy En estado base Sin llevarse con ni nada Con los hakes Que maneja Con los hakes avanzados Desde luego que sí Desde luegoísimo que sí Se lo revienta Si siempre en un principio Se carga Who is Who Sin mucho problema Y Who is Who En un principio Era como la etapa Que conocíamos De Nies Lobby No más o menos De Rob Luchi Así más o menos Por decirlo de una manera No sé Yo es que Es un poco eso Lo que decís De que fue muy fanservice Ver de repente El Yard 5 En plan Tío O sea de poco a poco Siempre ha sido poco a poco Con todo Vas de Con todo ya Sí Es que era Antes O sea Las marchas es verdad Que son como muy exclusivas O sea Quiero decir Luego ya no Luego ya se normaliza Y te usa el Yard Force Para lo que sea Pero ¿Ha vuelto del Yard Force Más allá después de Sí Contra el SDR lo hace ¿Sí? Utiliza el Yard Force Vale Le meten a la vez El Kong Organ Y Luchi le mete La metralleta esta de Sigans Que hace Cierto 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 Ahí viene Se reacciona un poquito Pero Sí Sí Que por cierto El tema de Head Me da miedo Que A ver Va a ser uno o dos capítulos Solamente Pero al volver a Head Va a haber un par de capítulos Coñazo Y eso hay que ir mentalizándose Porque a ver Estamos Es que ahora mismo Estamos en una puta nube ¿Sabes? O sea Quiero decir Salimos un poquito de Head Con lo del traidor York No sé quién No sé cuál Todos un poco ahí De bajoncillo Porque Todo el mundo Yo que sé O sea Esperamos algo guay Gracias Oda Patatas Vale Es que sí Es que es eso Es que es como Tal cual Y de eso ya Nos mete a Sanks Venga En la nube A Garp En la nube A Kurohiga A Lowe A Im Sabo Todo en la nube Todo Dios Entonces ahora En cuanto lleguemos a Head No es que A ver Igual Nada más llegar a Head Saturnino Coge y pisa la isla Con Kizaru Puede pasar Pero Habrá que desarrollar Un poco más Lo de York Que eso va a ser Un coñazo Rob Luchy Y Luffy Enfrentándose A los dos serafines Que están El S-Hawk Y el S-Bear Si no recuerdo mal Que va a ser otro coñazo También O sea Va a haber uno o dos capítulos Lentillos En los que Tendremos que Mentalizarnos un poquillo De eso No se puede estar siempre En la nube Si a ver Es que es eso Venimos de De que Goda Está Sacando fuego O sea a ver De que Goda Gode Literalmente Pero Tampoco creo que tengamos Capítulos muy O sea Muy 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 flojillos En el sentido de que Yo creo que ahora va a ser Como O sea como que estamos ahora Acostumbrados a un ritmo Muy frenético Ese es el tema Los capítulos de Hed No son malos Pero lo estamos comparando Un trote Un trote A una maratón Que no es lo mismo Y que los inicios de arco Siempre han sido lentos En realidad O sea No hay arco Que empiece bien O sea Quiero decir Thriller Bark Igual el que mejor O en Nies Lobby Pero porque ya iba Con toda la materia Metida ya O sea pero Hasta Shaboudi Que es un arco De la hostia Que es súper intenso Información por todos los lados Empieza con el puto parque De atracciones O sea Pero no sé Como que tengo la sensación De que cuando dijo Daqui Estaban Estábamos entrando En la etapa final Y todo esto Joder Que creo que Va a ser todo como muy Aunque sea Lo que hemos dicho Que no sea Quizá tan frenético Pero yo creo que diríamos Hostias O sea creo que Un hostias por capítulo Vamos a tener Cuando entra en el head Mete un pelín el turbo De hecho hay capítulos En los que Parece que no pasa nada Pero porque no le da La extensión Que suele darle O sea no tarda Tres hojas en decirte algo De repente aparece un tío Y en dos viñetas Está solto un bombazo Y dices Coño Pero claro Es que el punto es que Aquí te van contando Un poquito de información Que te pueda contar Vegapunk O una revelación O un no sé qué Pues yo creo que las frutas Son no sé qué No sé cuánto Y otra cosa es que Te pone fuera Medio capítulo Warland El buff Medio capítulo Hostia están llegando Y se van a pelear con Sanks Te deja Tres capítulos así Y cuando vuelve Te dice Mira has visto aquí Pues ya no lo ves Y es como Hostia Es muy frenético Y en el head La información que das Más También es eso Son como dardos Van muy al toque Pero son Punzaditas Claro Y que todo por ejemplo Lo de lo que pasó En María y Joa Que ya se vio Y todo esto Si lo comparamos No es tan frenético En el sentido Es todo el rato De pues Sabo Explicando O sea todo lo que pasó Cuando Sabo explica A Dragon Y a Ivankov Y todo esto Joder que hay un poco De esto Un poco también De sentar un poco En las bases De decir vale Tranquilicémonos Ha pasado esto Ha pasado esto Ha pasado esto Y acaba con un plaz ¿Sabes? Acaba con un Mira te voy a mostrar esto Lo dejo ahí ¿Sabes? De que yo creo que va a ir Más por ahí Porque al final Es un poco La esencia de One Piece También De que Si hay un arco nuevo Ya sea vayan a la luna Ya sea vayan a la luna Desarrollar Bases problemáticas Del arco Villano No villano Amigos aliados Si lo típico Y aun así A ver que realmente Es pegar un poco Como con Wano Que muchas veces La gente se queja de Wano Pero te pones a sacar Las cosas que ha habido En Wano Y bueno pues Que si un flashback de Oden Que si la muerte de Yasu Ye Que si el Yard 5 Que si Kaido Que si no se que Pues lo mismo con Egghead Realmente O sea si que es verdad que Egghead Como no ha habido Tanta 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 acción En Egghead Pues como que En el cerebro Estamos ahí Como que es un arco Un poco lento Lo que sea Pero realmente Te ha aparecido El CP0 Se ha descubierto Lo de los clones Con el tema de Stussy Vegapunk 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 Y Vegapunk Exactamente Vegapunk Llevamos 20 años Queriendo conocer a Vegapunk Y ahí está el tío Y ahí está Un poquito Una migaja De siglo Ha abierto el El frente Muy suave Que la gente Lo ha basado mucho por alto De que a Weevil Lo ha capturado la Marina Que ha sido el único Shichibukai Que han trincao También Y lo han trincao Y la gente No porque Porque Weevil es gordo Y es feo Pero Y todo el tema de Stussy De que es un clon De que O sea Que si que si Es una barbaridad Y luego también El tema del gigante Ese de hierro Que está por ahí Que Vegapunk Y en plan Mira Que aparte es que es un panel Increíblemente precioso ¿Sabes? De todos subiendo por la panza Del gigante ¿Sabes? En plan Esto va a ser algo tocho En algunos años Es que hay Píldoras Que tú dices Es que no ha parado El tema es que Esto es como El concepto que dice Quinto sobre la comunidad Cuando dicen La comunidad One Piece es tóxica Y no sé qué No sé cuál Una cosa Cuanto más grande es Más posibilidades hay De que albergue mierdas Y la mierda Destaca más O sea yo cago en el medio De mi salón Y el resto de mi salón Está impoluto Y te vas a fijar En que hay una mierda En el medio del salón No que el resto del salón Está impoluto Entonces en un arco Como Wano Que es tan grande Hay cuatro gazapos Por ahí metidos Que son una mierda Como su puta madre Pero Que están mal Y que en realidad Los comparas Y dices Joder Es que esto Lo podrías haber hecho De otra forma Y tal Y con Egghead Pues bueno Pasa un poco así Porque hay cosillas Que dices Tío Lo de Luchi Hacía falta Lo de Jork De verdad Te hacía falta Lo de O sea hay cosillas Que las piensas ahí Y dices Pero bueno En comparación Con todo lo de más bueno Que sí que te da Yo creo que compensa bastante Coño que de hecho Que además Que a ver Que con Egghead Yo diría Que es un poco Como punjazar En el sentido De que Es un arco de la hostia Y sobre todo Todo lo que queda Que seguramente A partir de ahora Egghead vaya para arriba Con todo lo que se viene Pero Lo ya escrito Que se supone Que es la parte calmada Es un poco como punjazar Que es Punjazar es un arco de la hostia Que tiene un gran pero Y son los putos Niñatos gigantes de mierda O sea Tú quitas a los niños gigantes Y punjazar es de los mejores arcos Pues lo mismo Diría yo que pasa con Egghead Con el tema del traidor O sea que igual ahora El giro del traidor De repente se pega Un giro Y es la re hostia Y yo que sé qué Pero Realmente Lo que ha dado sensación De lentitud Y un poco de pesadeza De Egghead Ha sido el traidor O sea Tú pones Esos 3, 4, 5 capítulos Que habrá habido Claro es que eso 5 capítulos de One Piece Son 2 meses Y esto es otra cosa Que también lo hemos comentado Muchas veces Y es que El tema del traidor Ha sido quizá De lo que más vídeos Se ha hecho Más teorías O sea Era un tema Que era muy fácil Era un cebo Muy fácil Para quemarlo mucho O sea yo sinceramente Por ejemplo Estaba ya Hasta los huevos De escuchar teorías De quién es el traidor De Egghead También es un poco Lo que pasa De que muchas veces Con todo esto Un poco lo que decías tú Maestro del Sable Que es el tema De que Yo soy Yo soy Es espectacular Que también El tema de que Nosotros por ejemplo Estamos muy metidos En la comunidad de One Piece Y la mayoría De la gente que está En este chat También Tenemos una sobre Exacto Muchos inputs Muchos inputs En vídeos Teoría Información Información y todo De muchas cosas De One Piece O sea Por ejemplo Tengo la La suerte De que Ana Mi pareja Ahora mismo Ya está el día Con One Piece E incluso Está empezando A leer el manga Claro Ella no tiene Esta dosis extra De información Y ella lo vive Super bien Lo está disfrutando Un montón Ya porque No está quemado El tema Yo tengo un colega Que cuando se descubrió Quien era Vegapunk Le dije Ponte al día Con el manga Porque sé que Lo quería conocer Ese personaje Le gustaba mucho El tema Le atraía mucho Misterios y tal Y estaba Pues quizá En el Roof Peace Él había dejado ahí Un poco Estaba viendo en el anime Creo que más o menos Encajaban las fechas Y tal Dije Ponte al día Con el manga Que te va a encantar En dos días Me escribe Y me dice Voy al día Qué pasada Cómo me está gustando esto No sé qué No sé cuánto tal Dos o tres capítulos Más tarde Entra el tío en exámenes Y deja un poquito Vuelto a poner al día Hostia Me está gustando mucho tal Y lo he hablado con él Le decía Claro es que Tú lo ves Y además como creador De contenidos Peor todavía Porque tú Lees el capítulo Luego cuando terminas El capítulo Yo al menos Me lo vuelvo a leer Tranquilo Por si acaso tal Cuando haces la review Le pegas otro repaso Sacan la review Editan la review Que ya te oyes hablar Del capítulo Luego no sé quién Te pregunta No sé qué Tal tal Hablas de esto Del otro De un directo Te preguntan Te tiras Cinco putos días De una semana entera Sin parar Todo el rato Con el puto capítulo De los huevos Y lo sumas A los putos huevos Tú te sientas en tu casa Y en tres días Te lees 150 capítulos Y te los metes Por el culo gozándolo Porque dices Hostia Qué ritmo Qué bien tal Pero nosotros tenemos La pega de que Lo tenemos que vivir Con una cuenta gotas Y con una sobredosis Tanto por nuestra parte Como por la de los compañeros De plataforma Que dices Loco Y es normal Es completamente normal Todo traidor ¿Sabes? Todo traidor Claro Porque al final Es que se hace muy lento Es lo que ha dicho Sensei Al final O sea Es como O sea No es lo mismo Poner un minuto Hacer palomitas Un minuto Y te vas a hacer cosas Que estar un minuto así Mirando como va bajando Segundo a segundo Correcto ¿Sabes? Y es al final Es que es eso O sea Te sale El traidor del eje Claro Ha tardado cuatro o cinco capítulos Cuatro o cinco capítulos Insisto Son dos meses Dos meses Donde prácticamente El monotema ¿Sabes? Ha sido eso En plan de Sale un capítulo nuevo En el que no se revela El traidor Pero te dan alguna pistita Uy es que Pitágoras Joder Ha mirado para un lado Sospechosamente Y ya está Pitágoras traidor O sea Que la inteligencia artificial De Ejet se revela Que ese mingo Que el del gorose Uy el ese mingo Uy el ese mingo Uy el ese mingo Dios que tortura Madre mía Yo era de eso Que pensaba que Ese mingo estaba detrás Yo era de eso Uy Pero de verdad Es que es lo que decís O sea Es lo que se está diciendo aquí De que al final También es verdad Que lo del traidor Joder Estábamos jugando todos Los creadores de contenido De todas las plataformas A la mongas O sea Literalmente Tal cual eh Tal cual Tal cual Tal cual Y al final es eso De que todo Creo que ha sido De las cosas más teorizables Más allá de que es el One Piece De que han salido más contenido Cada día No sé qué Cada capítulo salía 50 vídeos más Y al final yo creo que Por ejemplo eh Yo cuando me he vuelto a leer Porque mi colega Con el que hablaba De lo de la puesta Y todo esto Hizo un directo Repasando todo X-Head y tal Dije hostia Que buena idea Me lo voy a hacer cuando pueda ¿Sabes? Escúchame Tampoco creo que pase nada Si lo mencionas Que no Yo qué sé No quiero liarla En plan Hay un señor aquí Sentado mirando el directo Y diciendo Como diga el nombre La persona La persona calva más sexy De esta comunidad De One Piece Así con propiedad Pues me dio una idea Y dije Voy a repasar el arco De Head tranquilamente Leyéndolo o no sé qué Y joder Es que lo disfruté más Casi casi Es decir Que cuando lo viví Día a día Con todo el sufrimiento De hostia ¿Qué está pasando? Y no me parece Que lo del traidor Haya sido tan plof O sea Creo Que todos Cuando hacíamos teorías Y tal Nos gustaban tanto Otras opciones Que que sea York No nos gustaba Que lo idealizamos Exacto Lo idealizamos muchísimo La idea del traidor Y a ser tal y cual Y fue un plof Y esta a veces pasa Es como El One Piece No gustará a todo el mundo Que será el One Piece Por supuesto Claro que no Porque cada uno idealiza Su manera De que es el One Piece Y seguro que tu novia Por ejemplo Giuseppe Se la gozaría un montón Que fuera uno de los Vegapunk Porque es como Hostia Claro Claro Te ves en un día Diez capítulos Y ya está O sea Se te plantea el problema Y se te resuelve En la misma hora O sea Yo es que ella no creo Que piense que sea Ni el S-Mingo Ni la inteligencia artificial Porque ella Es mucho de Voy mirando lo que leo Y voy haciendo mis cábalas Pero con lo que leo ¿Sabes? No es de teorizar Ni de ver teorías Y de ponerse a rebuscar Para atrás No, 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 no Que va, que va Entonces me mola Eso yo creo que muchas veces Nos mata Como creadores de Cuando intentamos teorizar Y demás Claro, intentas buscarte Unas bases Te vas para atrás En el manga Rebuscas Esto es como cuando Se reveló el Year 5 Y la gente decía Es que en el capítulo 1 Cuando Luffy se come la fruta Dice que es más feliz Coño, porque es un niño Que es de Goman Coño, no va a ser feliz Claro que va a ser feliz O sea Tal cual, tal cual Sí, a ver Pero al final Aún así Yo prefiero esto A alguien que Por ejemplo Empiece ahora One Piece Porque toda la magia De estar viviendo Todo esto al día O sea Luego lo echaremos Mucho de menos Y echaremos de menos Este mes Ahora que hemos estado Mordiéndonos las uñas Porque es un mes sin One Piece En un año Que todavía tendremos One Piece Lo miraremos Con nostalgia En plan Ese mesecito Que pensábamos Que Garpy va a sobrevivir Mira lo más muerto que él Que cuando acabe One Piece Es que vamos a hacer Todos una relectura De One Piece Porque además Lo veremos todo Con otros ojos Lo tengo tan claro Pero tan claro Aparte cuando acabe One Piece Creo que hablo por Cuánta gente está en el chat 443 ahora Creo que hablo por todo el mundo Si se ha montado algo Como un Nakama Fest Cuando acabe One Piece Se tiene que montar algo Para ver lo último de One Piece Y poder llorar desconsoladamente Sin sentirte solo en tu casa Y todos abrazándonos Tal cual Yo eso es un tema Que comenté en directo Que tengo un duelo Un duelo interno mío Porque estoy en un 50-50 absoluto De quien no sé qué cojones hacer O sea Porque por un lado Creo que Leerlo todos juntos En un cine Imagínate ¿Sabes? O en una plaza Ahí con todo de Cristo Leyendo ahí con altavoz O lo que sea Una puta locura masiva En plan Una Nakama Fest por 200 Una gala pirata por 200 Un todo junto Exponenciado a la décima Y sabes 1500 personas en un lugar En un campo de fútbol Que hostias Todos leyendo Ahí el este Pues claro Eso puede ser legendario Y coño Una experiencia Probablemente la experiencia Más bonita de tu vida Y no va a haber nada Ni un hijo Ni casarte Que sea más bonito Que eso Mira Entonces Por un lado eso Pero por otro lado También tengo esto de Joder Hacerlo aquí en directo En tu casa Como lo has hecho siempre Con tus Nakamas Que tienes registrado Ese directo Ese vídeo ¿Sabes? O sea De decir Coño Esto va a estar aquí En la nube Para siempre Vas a tener este recuerdo Tendrás 70 años Y podrás ver ese directo ¿Sabes? Y como te rompiste a llorar Hace 40 años Yo creo que no tiene por qué ir reñido O sea Se puede hacer Yo creo que es muy personal Que lo hagamos cada uno Pues en nuestra casa Con nuestro setup Y decir Tío Mira aquí Empecé a hacer yo esto Estamos viendo este final Todos juntos No sé qué No sé cuánto tal Y a la semana siguiente Que se organice Una última lectura Pero todos juntos En plan Ya sabemos lo que va a pasar Pero por vivirlo tan Se me están poniendo Hasta pelos que no tengo de punta Mira lo que te estoy diciendo Por vivirlo todos juntos Tío O sea Me locura Propongo Propongo Que cuando acabe One Piece Que sepamos que acabe One Piece Que el último capítulo Final Que sepamos ya cuándo es Organizar ese día Para meses más para adelante Un fin de semana Los Nakamas que quieran En un barco En un crucero Nakama Fest On Board Me muero Gala Pilata Summer Edition No, me muero O sea Me emborracho y me muero Hacer Juntarlo todo Todo Que sea un Lectura de cálculo final Nakama Cruise Con Cala Pilata Una cama Cruise Una cama Cruise Todo, todo, todo Todo por medio A chuparla Me parece perfecto Creo que sí Y Que nos choquemos Contra un iceberg En plan que acaba súper mal Ese fin de semana Venimos nuestra muerte Oye que no vamos a volver Nos quedamos en una isla Que ostras Reventamos al capitán Del barco Nos quedamos Nosotros manejamos Nosotros el barco A buscar Laftail Acabamos en Somalia Con los piratas Con los piratas de verdad Tu imagen de un crucero Que vaya por Barcelona Valencia Sevilla ¿Sabes? Recolectando la cama Durante todo un día Y pasar toda la noche Del sábado al domingo Viendo One Piece Escúchame Que te lo digo en serio Que ahí se muere gente O sea que gente se cae en el barco Que gente se cae en el barco Pero escúchame Esto sería Esto sería digno De hacer un crowdfunding O sea rollo De coger Y hablarlo en serio Juntarnos todos los creadores De contenido aquí de España Y tal Y todos los de Latinoamérica Que quieran unirse Y toda la pesca Y coger Y decir Eh En esta cuenta De lo que sea De Paypal De lo que sea Crowdfunding O sea financiar la muerte Nosotros también podemos Buscar patrocinadores O sea Hacer una hucha Una hucha de coger Y decir Venga Dios Me piro Pandorra De hacer una hucha Titánica Y con eso Alquilar un puto yate De verdad Y decir Hacemos el recorrido Que nos salga nosotros De la polla De toda la pasta Que tenemos aquí ¿Sabes? Un crucero Un crucero El One Piece Crucero O sea un crucero Pero eso Hablar con MSC Y no decir No, no A mí no me lleves A Ibiza De Ibiza A Barcelona Y vuelta No, no, no Yo quiero recorrer Toda la puta península ibérica ¿Sabes? Recoger Que no se quede Una cama en el suelo O sea Y para Latinoamérica En plan En plan ¿Sabes cuánto tardas En barco En llegar a Latinoamérica Animal Claro, claro, claro Una semana Una semana De navegación Hacia Latinoamérica Estamos por ahí Por las Maldivas ¿Sabes? En plan Por México Tal y cual Y nos pegamos Un mes Sin dinero Luego O sea nos quedamos Ya sin dinero Sin familia Ni nada Pero ha valido la pena Pero habrá valido la pena Exacto Que sea un Ha valido la pena El mejor agosto De mi vida Lo bueno es que Cuando Las mejores vacaciones De mi vida Hay muriendo Por hipotermia La ha valido pirata Te la ha sudado El incidente El incidente De One Piece De Nakama Cruz Nakama Cruz incident Lo bueno Lo bueno es que Cuando de verdad Este por acabar One Piece Se sabrá O sea porque eso Normalmente cuando Cuando se entra En la saga final Se avisa Cuando Cuando O sea cuando Hay un capítulo final Ya hecho Se sabe que día va a ser Y con algo tan grande Como One Piece Que van a hacer Una expectación Del carajo Si o sea quiero decir Se sabrá de verdad O sea se sabrá Que si estamos en enero Que en noviembre Va a ser el último capítulo Sabes Entonces pues coger En un año a fuego No os da miedo Mira Muchísimo A mi sabes que me pasa Que el otro día El otro día yo lo hablaba Con Mis Nakamas Y La que se va a liar No cuando acabe One Piece Cuando se sepa Que es el One Piece Va a ser Una aliada muy grande ¿Por qué? Porque seguramente Claro El día La semana O sea Poneos en situación La semana Que sale el capítulo De que es el One Piece Estamos Estamos a lunes ¿Vale? Imaginaos Martes Nosotros desaparecemos De redes ¿Por qué? Porque O sea cuando se filtre Que es el One Piece Lo va a saber hasta mi madre Que no ha visto Nunca One Piece Pero fíjate Eso Hay que decirlo Porque Yo creo que Cuando se pasan Se les mete caña Con toda la razón del mundo Sí, sí, sí Pero yo tengo en mi comunidad Un par de personas Que están muy metidas En el mundo de los spoilers Que son los que se dedican A mencionarnos A decirnos Cuidado que ya hay spoilers En Twitter Pero ha habido capítulos Ha habido capítulos En los que los propios filtradores Han dicho Viene tan potente Que no lo vamos a comentar Iba a decir eso Sí Yo creo que cuando se den El One Piece Lo van a respetar Espero El Gear 5 y tal No lo filtraron Yo es que lo siento mucho Pero es que Cuando se sepa que es el One Piece Creo que es lo más importante En el mundo del anime Que va a salir hasta en las noticias O sea Creo Que O sea Estoy totalmente de acuerdo Con vosotros De que Los filtradores Cuando viene algo gordo Lo saben mantener muy bien Saben contener Muy bien todo Pero cuando se sepa que es el One Piece Solo con que se filtre Por ahí una imagen Que lo coja algún desgraciado Y lo empiece a filtrar Por todos lados Y tal y cual Saldrá en los telediarios Saldrá en todos lados Es que Nuestras familias A lo mejor saben Que nosotros nos dedicamos A hacer cosas de One Piece Y dicen Tu madre mandándote un spoiler Oye ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que tu madre Te arruina con un spoiler? No ¿Te imaginas que tu madre Te arruina que es el One Piece? Porque te dice Mira hijo Ya ha salido Lo que tanto Vamos a la china Hasta que te gusta Y tú ¡Mama! Es que no lo digo en broma Es que Cuando se sepa que es el One Piece Va a ser Algo tan Grande A nivel mundial No, no A ver Habrá que Habrá que quitarse Del móvil Twitter, Instagram Y todo Y WhatsApp Ahora hacemos Un capítulo normal Imagínate Y WhatsApp Y WhatsApp Que te ponen a tu primo del pueblo Y decir Oye mira que ya ha salido No sabía que el One Piece Era el Baggy ¿Sabes? ¿Cómo? Oye O con el Life Action No es que a mí los dibujos chino no me gustan Yo me lo voy a ver por aquí Y de repente un día te dice Oye ¿Has visto que se ha filtrado? Que ya se sabe que él Y tú ¡No! Claro Es que no lo veo descabellado No lo veo una tontería No perdonaría O sea Aunque fuera sin querer No perdonaría No lo perdonaría jamás O sea Aunque fuera mi madre O sea Yo si de mi madre me cambio de apellidos O sea Yo le digo Cambia al heredero No quiero tu herencia No quiero nada de ti Pero que puede pasar O sea Puede pasar perfectamente Porque Va a pasar O sea Pensad que Que es el One Piece Es que va a salir por todos lados Y no va a poder contenerse Me hace esto mi madre Y le diría Madre eres cruel Pero justa Me diste la vida Y me la has quitado Y me iría Hombre Marquitos Anda por aquí por el chat Y te va a ir diciendo Anda que estás tonto Alberto No sé qué No no pero Es que para ellos No sería tanto Claro Sería como si yo a ti te cuento Yo que sé Al final del Juego de Tronos Pues bueno Sabes Tampoco Pero claro Es que no no Es que One Piece No es Juego de Tronos One Piece es un estilo de vida Y que todos tenemos Colegas Primos Hermanos Familia Que sabe que nosotros Nos dedicamos mucho A prácticamente A lo de One Piece Es que va a pasar Es que va a pasar Tenemos que tener cuidado Yo solo digo Que vayamos cuidándonos Porque el día Que se vamos Salga en plan La semana que viene Se sabe que es el One Piece Porque supongo que De alguna manera Avisarán En plan La semana que viene Se sabe que es el One Piece Yo Me voy a una montaña Me voy a una montaña Y solo vendré aquí El jueves A las Dos de la tarde Para abrir el ordenador Y hacer directo Sí, sí Tal cual, tal cual De verdad O sea No voy a ver A nadie Ni a mi primo Del pueblo Ni a nadie Que vaya con una camiseta Por la calle Diciendo El One Piece Pero eso Eso va a ser El pic de preocupación Pero es que después Viene la mayor preocupación Y es bro Se ha acabado One Piece No, yo no creo Que acabe One Piece Sabiendo que es el One Piece No, no, no Pero qué decir O sea que Cuando se reviene One Piece Échale un año Máximo Cuando llegue No, pero mira Yo te digo una cosa Yo cuando acabe One Piece Para no Desvivirme Por 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 depresión Me lo tengo que volver a ver Y sé que al menos Un par de añitos Voy a ganarle A mi vida Hasta que me lo termine De volver a ver Y diga vale Así entran las bases Alberto Porque es que Literalmente Es algo que Quizá como un espectador casual O alguien que entra al directo O ve el directo No sé qué tal No lo aprecias Pero cuando Si ya One Piece Puede formar una parte Muy activa de tu vida De que estás en comunidades Que lees cosas Ves el capítulo Lo comentas con amigos Si eres creador de contenido Es que cuando One Piece No esté Hay un vacío No, no O sea Es un trozo de vida Al día dedicáis Aunque no estéis creando un vídeo Haciendo un directo A preparar cosas relacionadas Con One Piece Cualquier cosa O sea Es que quiero decir Es que se puede dar En un porcentaje de tu vida O sea Quiero decir O sea Qué porcentaje de tu vida Es One Piece O sea Porque One Piece No es un hobby One Piece A ver Para mucha gente Sí lógicamente Pero Para gente como nosotros Tres por ejemplo One Piece Es un estilo de vida O sea Y es que A mí me quitas One Piece Y probablemente me quites Un 60-70% De mi vida O sea Porque me quitas Mi trabajo Me quitas mi hobby Me quitas la razón De hacer muchas cosas O sea Una obra que te ha acompañado Esto es como Por ejemplo Que tienes un perro Durante 15 años Y se te muere el perro Sí, sí, sí Y tienes que aprender A vivir con que Eso ya no forma Parte de tu vida Pero te ha formado Parte de tu vida Y te ha dado muchísimo ¿Sabes? Es que One Piece Va a ser como Que se muere un familiar Literalmente Literalmente Tal vez hasta Según que familiar Más heavy Que un familiar Que sigue Iba a decir mi madre Pero no ¿Sabes? Pero ya te digo Por favor que no Ya te digo Pero no, no Pero coño Que es quitarte O sea Que quiero decir O sea Rupturas amorosas Duelen menos Pero 20 veces menos Sí, sí Yo O sea Quiero decir Yo por ejemplo Me acuerdo que Cuando me acabé Naruto Hace ya 6, 7, 8 años Me lo acabé Y sentí un vacío Gordísimo Ahora me lo estoy Volviendo a ver Con Mariona Estamos ya en la guerra final Y estoy ya empezando A tener miedo De acabarlo Porque vamos a volver Yo voy a volver A sentir el vacío Y Mariona lo va a sentir O sea Con una serie Que yo ya sentí el vacío O sea Y no es One Piece Es Naruto ¿Sabes? O sea Quiero decir Es que con One Piece Yo voy a entrar en depresión Lo tengo claro Pero si queda Boruto Queda Boruto Es verdad Yo cuando acabó Naruto Es raro, eh Pero tuve un sentimiento Muy extraño de paz O sea Cuando acabó Dije Eh cabrón Lo ha conseguido Ha terminado la obra Ha acabado Menos mal Que no la ha estropeado Más de lo que ya Lo estaba haciendo Al final Me quedé con un poco Qué rabia Con lo bien hecha que está Ya ves A mí Y lo defenderé siempre Mira y fíjate Lo he comentado el otro día También en un directo Aunque One Piece Acabe y acabe mal Porque me da un poco La sensación de que Oda No para de meter cosas Porque One Piece vive mucho Del misterio sin resolver Y si Oda Y si Oda empieza a cerrar Misterios Puede que las conclusiones Que dé a la gente No le gusten Y haya gente Que se vaya bajando Del barco Pero eso me parece Inevitable A la hora de hacer una obra Él terminará Lo que no quiero Es que hagan como creadores De estos que han pasado En las últimas obras Que han ido cerrando Que no han gustado La gente ha metido Un hate tan bestial Que ha tenido que salir El creador a decir Vale, perdón Pues aquí tenéis Un final alternativo Mira Puede sacar Oda Con la mayor mierda del mundo De que es el One Piece Que se me caería La puta cara de vergüenza De exigirle yo a este señor Hazme un final distinto No me ha gustado el final Vaya mierda de final Vaya puta mierda de One Piece No A mí Naruto Me encanta Tiene un universo increíble Tiene un potencial maravilloso Deberían haber tirado Por lo que están haciendo ahora De Minato Que van a hacer Antes que por lo de Boruto Pero bueno Querían vender parejitas Pues vale, muy bien Sácame Boruto Pero yo no puedo decir No te recomiendo Naruto Porque el final sea una puta mierda Yo te voy a decir Mira, Naruto es excepcional A mí el final no me gustó Cuando termines de ver Lo comentamos Sí, pero es que además Es que Que más da O sea, a ver Que más da Entiendas el que más da Que el final sea malo Cuando, o sea Que no es una obra De 20 capítulos Que el final es malo Para eso no lo veas Pero quiero decir Una obra de 700 capítulos Como es Naruto Pero te aporta solo el final Te aporta todo el viaje Claro, claro, claro Hombre, o sea Que quiere decir O sea, incluso ahora Por ejemplo Yo que Mariona Está viendo conmigo a Naruto Que está living O sea, está ahí Dice que Según en qué momentos Le gusta más Naruto Que One Piece y tal O sea, está a ese nivel Aunque no le guste El final que vaya a ver De Naruto Es que todo lo que ha vivido Hasta ahora O sea, que se ha tatuado Una nube de Akatsuki ya O sea, la mujer más Reticiente a hacerse tatuajes Sí, sí Sí, pero es que Bueno Yo creo que One Piece Es algo con lo que tenemos Que contar Que el final No va a ser para todo el mundo Y es imposible Que todo lo que tiene O da que terminar De cerrar Vaya a gustar Es imposible No, es imposible Es imposible O sea Tienen que meter Al tema El siglo vacío El reino antiguo Im El Gorosei El One Piece La pelea de Con Kurojiges Y se da La evolución De lo que vaya a pasar Con Baggy Tú imagínate Hay mucha gente Que a día de hoy No entienden Que Baggy es la forma De Oda De cachondearse En su propia obra Y decir Es que puede pasar Cualquier cosa Incluso que este tío consiga O sea, mañana Baggy va a llegar Por accidente El primero Al Outtale Y como tal A título Sería el rey de los piratas Aunque no Aunque salga de allí Y gane Luffy Y sea Luffy No sé qué Habrá gente Ardidísima Diciendo Vaya putísima mierda Mira, yo tengo colegas Ardidísimos Porque Baggy Era el nuevo Yonko Ya ves Es que Pero eso O por ejemplo El tema del DR5 Sabes que el DR5 Sea un power up O sea, esa cosa de Una batalla contra Kaido Que es como tal Y que esté Luffy Haciendo el subnormal Que se le salen los ojos Que no sé qué Que no sé cuál Es que Ese tipo de cosas Son como Cuando se nota Cuando algo está hecho Para un fan Sabes Y cuando no O sea Ese tipo de cosas O lo de Baggy Es el mejor ejemplo también O sea, es que tú ahí Si te ríes Si te lo disfrutas Es porque Es que Yo creo que es porque Estás entendiendo El mensaje que quiere mandar Oda Tanto para la obra Como para la vida En general Y si te raya Pues es simplemente Pues que bueno Pues que igual Estás viendo One Piece Interpretando One Piece De otra manera Que no tiene por qué ser errónea Pero no es la manera En la que el autor quiere Que tú la interpretes O por lo menos El mensaje que Oda Quiere mandar O sea One Piece O sea, es que quiere decir Joy Boy Love Tale O sea Cada risa de un personaje Es una risa diferente O sea Quiere decir Si es que Todo está en torno a las risas Pues por qué no va a ser ridícula La serie O sea Y que al final Es un poco lo que hemos comentado antes Que al final Todos vamos a idealizar O sea, todos tenemos Una idealización De lo que es el One Piece De cómo va a acabar De todo Por supuesto Y no se sabe Por dónde va a acabar Y por eso No nos va a gustar a todos Por igual Pero al final Es lo que le digo a mucha gente Hay que disfrutar One Piece Hay que O sea Es una obra escrita por un tío Que Todo eso ha salido a una cabeza Más allá de editores Exacto ¿Sabes qué os quiero decir? Tienes que respetar Que ese señor tiene una idea en la cabeza Y es la historia que te quiere contar Que te puede gustar O no Vas a ver una película Y oye Pues me ha gustado Pero al final no sé qué O no me ha gustado Que en este momento pasara tal Bueno Porque no te gusta Pues porque No es la película perfecta para ti Es muy difícil Que algo case 100% Al milímetro contigo Y con One Piece Va a pasar igual Y que es una historia con humor O sea Y que es una historia de Japón O sea Escrita por un señor de Japón De cuarenta y pico años Es imposible Que se adapten los cánones De Pepe Que tiene 18 años Y vive en Albacete Es que es imposible Es imposible Es imposible Tal que tú lo has dicho O sea De hecho Bastante bien se adapta Para lo poco que se adapta Quiere decir O sea Sí Y que al final también Es verdad que One Piece Ha hecho Algo que no Que no ha hecho muchas obras ¿No? El hecho de también Construir tantos personajes Tan diferentes Que todos tengan una evolución personal Ya sea cuando los vemos O cuando los volvemos a ver 200 capítulos para adelante Y tocar que cada uno Tenga un tema Una subtrama Con una Que cada uno se sienta de una manera O sea Es que al final El tejido que ha creado Oda Hay que Es que hay que disfrutar De esta obra O sea Y porque al final Es lo que Lo que estamos repitiendo Todo el rato ¿No? De que One Piece Es One Piece Está hecha por Echiro Oda Es su obra Es su niño Como si ahora coge Y dice Que Baggi mata Luffy ¿Sabes? Y yo que sé Y hace un Rasengan Y acaba con Mariesho Hay fumadas Que la gente es normal Que se queje más o menos Por ejemplo Pero yo que sé Si mañana te dice Pues yo que sé El siglo vacío En realidad es tal Pues yo me esperaba Que viajar en el tiempo Toki 17 veces Pues macho Pues tú te esperabas eso Y otro no se lo esperaba Y yo ha decidido hacer esto Al final está claro Que es su creación Y se la folla como quiere Lo mismo que al final Naruto con su final Más de lo mismo O sea Si ha querido tirarlo por ahí Pues oye Puede gustar más O puede gustar menos Pero al final Hay que respetar la opinión Del creador O sea Quiero decir Es el que ha creado Todo eso que has consumido O sea No puedes exigirle algo O sea Puede gustarte o no gustarte Y opinar Obviamente Pero exigir Yo tengo una pregunta Antes Que estamos como ahí acabando Pero yo tengo una pregunta Tanto para vosotros Como para el chat Porque esto es una cosa Que me ha preguntado Si saliera One Piece Shippuden One Piece 2 Two Piece Lo que sea Nos lo meteríamos Por el culo Aunque no nos guste ¿Verdad? Yo lo vería Pero soy Claro A ver mira Yo empecé a ver Boruto Con toda la percepción De Bueno Continúa Naruto Aunque no vaya a ser Lo que más me gusta ver tal Lo voy a ver Le voy a dar un try Pero no consumiría algo Que no me está gustando O sea Si Two Piece O One Piece Shippuden Se vuelve un truñón A mis ojos Pues no lo veré Y me quedaré como Naruto Diciendo Oye Pues la primera parte de Naruto Está cojonuda Y Boruto Para el que le guste Por ejemplo Con Dragon Ball pasa Dragon Ball Super A mi no me disgusta Me parece que tiene altibajos No se puede comparar Dragon Ball Super Con Dragon Ball Z Porque ni la época Ni los personajes Ni la industria Ni nada Está para compararlo Pero hostia En el manga Dragon Ball Super Están haciendo cosas muy interesantes Y muy chulas Que a mi me gustan Entonces voy a seguir viéndolo Hasta que me deje de gustar Yo si que lo vería Totalmente O sea Aunque sea un truñón gigantesco O sea Cura el síndrome de abstinencia Con eso me sirve O sea Es que a mi me molaría que hicieran algo Como lo que están haciendo ahora con Minato O sea A mi me gustaría Es increíble Eso va a pasar yo creo ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? No, no, no Yo lo leo mañana en directo Yo he visto una página solo De un dibujo Una página doble Increíble Vale pues no Creo que he visto la misma que tú Que sale Haciendo algo a alguien ¿No? Cuatro contra dos No, no he visto esa Yo he visto una Espectacular Claro A mi me molaría que pasara algo así O sea De que tengamos la sensación De que acabe One Piece Y digamos Hostia pero ¿Y esto? Esto no lo ha tocado tanto Como nos gusta Nosotros que somos los Los que nos leemos 50 veces One Piece Digamos Hostia esto no lo ha tocado tanto Como queríamos y tal Y que vaya sacando Como píldora De decir Pues mira los rocks No sé qué No digo que Los rocks lo cuenten luego En un spin-off Sino que Desarrollar la historia De los rocks Pues a mi me gustaría más Un spin-off Fíjate Si me mete un spin-off De De rocks Vamos Algo de mi casa Haciéndole ventosa con el culo A los vecinos Si hace falta A ver Una cosa está clara Y es que Aunque no sea por la razón Más bonita Vamos a tener One Piece Incluso aunque acabe Por una razón No es muy bonita Pero bueno Y es que da mucha pasta O sea Japón Se forra Con One Piece Entonces claro Películas de One Piece Probablemente siga habiendo Sean más canónicas O sean menos canónicas Spin-off Seguirá habiendo O sea Seguirá habiendo Yo que sé Como la novela de Ace Que no la dibujó Oda Ni el argumento La creó Oda Simplemente Oda la revisó Dijo que ok Y pa'lante Pues ya está Pues aunque no lo haga Oda Tiene el ok de Oda Y eso nos sirve a muchos O sea Y habrá una novela de Ace Como habrá una novela de Low Como yo que sé Igual te sacan una de Rocks Como tú dices O de Garp de Joven Como ha habido de Minato ahora Pues una de Garp de Joven Por ejemplo Y te corres vivo O sea Entonces yo esas cosas Creo que siendo One Piece Que da tanta pasta Y que es tan histórico O sea Con Dragon Ball Te sacan Dragon Ball Super Te siguen sacando películas Con Digimon Te sacan películas todavía Con Naruto Te han sacado el spin-off este Te han sacado Boruto Pues con One Piece Siendo lo que es Que es el manga Más vendido de la historia Y la historia más Chocante Impactante De impacto en Japón Junto al propio Dragon Ball Pues como no va a tener Una continuación A pesar de que acabe la serie Entonces dentro de lo que cae En ese sentido Estoy bastante tranquilo Pero claro Duele que no sea La misma historia O sea La historia de siempre Vamos One Piece Básicamente Pero bueno ¿Os parece si Vamos cerrando? Que así Nuestro querido Sable del Maestro Va preparando su directito En la otra plataforma Cuyo nombre No puede ser mencionada Pero es verde Exacto Es patada en inglés Patada en inglés Literal Yo solo quiero acabar Con una cosa Sí, claro Mi colega Que se lee los spoilers Y todo esto Que es el que siempre me avisa Me ha dicho Desaparece de redes Solo me lo dice Me lo ha dicho Con tres capítulos No jodas Me lo dijo Con el YAR 5 Me lo dijo con Creo No me acuerdo Con qué más Pero Me ha dicho Desaparece de redes Uf Qué pereza Porque se ve que han salido Ya los spoilers Qué pereza y qué hype Sí han salido Yo no quería mencionar Nada por no invocar Al diablo Pero Pero sí que deben De haber salido ya Los típicos primeros Que no se entienden mucho Desaparece Se viene fuerte A ver En realidad mola O sea Es pereza O sea Hoy, mañana y pasado Es mucha pereza A mí me pone cachondo Pero Pero claro Luego llega el miércoles Jueves Ya sale el capitulito Y todo es así Agustillo Así que Mola Mola bien bien Pues oye Pues buen cierre Buen cierre Hypeándonos Sí, sí ¿Algo más que queráis decir Antes de chapar? No No, gracias por invitarme Ha sido un placer Estar aquí en representación De todos los Maestros, profesores Barra, etcétera, etcétera De cualquier idioma Que oscilen un arma de filo Así que ha sido maravilloso Que me invites De verdad Tengo muchas ganas de veros Bueno, a Josep no lo veo Dentro de un mes Pero a ti sí Sí La cama fest Qué ganas Madre mía No tenéis vuestra entrada En la cama fest Creo que todavía queda alguna Así que pilladla Porque va a ser épico En dos semanas Se cierra ahí a la venta Correcto Y quiero gritar un Para Marco Que está por ahí Por el chat Te la ha censurado El micro, eh Sí, se ha censurado Se ha capado Ahora sí Ahí sí Sí, sí No, no La verdad que va a ser espectacular Y a Marco A ver cuándo lo vemos En la cama, tío A ver cuándo vemos a Marquito En la cama Como en la leche Yo quería aprovechar también Para decirte gracias A Ander Quinto por invitarme aquí En representación De todos los Josepes Que hay en el mundo No sé Y que sí que es verdad Que a mí me da como mucha pena Porque sí que no os veo en un mes Ya Porque yo justo estoy en Japón Pero que estoy haciendo todo lo posible Para que la gala de finales de diciembre Sea algo mucho mejor Que lo del año pasado Para que podamos gozarlo el doble Y que yo sobre todo Descanse suficiente Para poder disfrutar la fiesta con vosotros Mira Si en alguien Si en alguien Pondría expectativas Y confianza Es en ti Así que Yo estoy tranquilísimo Igual Sé que la gala pirata Va a ser una puta salvaja De este año Ya lo fue el año pasado Con que Con que Ya no te pido que lo superes Con solo igualarlo Ya Ya 10 de 10 Así que si se supera Bueno Ya veréis Ya veréis Brutal Pues nada Gracias a vosotros Por venir también Jode que al final Aquí lo que mola Es que además de creadores De contenido del mismo mundillo Somos colegas Y eso es lo que Eso es lo que más mola de todo Al final Por eso Es algo que intento hacer mucho Que es pues eso Traer aquí a A diferentes nakamas Que sea vosotros Que sea Gadito A Royal Dark Para que Para que se vea un poco en la comunidad Como realmente Aunque a veces haya piques A veces haya cosillas Es que todos somos realmente Estamos aquí por lo mismo Y eso mola mucho Y el buen rollo que hay Se plasma aquí Se plasma en el nakama Se plasma en la gala pirata Y se Y se ven todos los laos Y que siga así Por mucho tiempo Incluso aunque acabe One Piece Y que estamos enfermos O sea Estamos locos Piensa que has dicho No y hablaremos de otras cosas Que no sean del capítulo No somos O sea Es que no paramos de hablar de One Piece No para No a ver Y es verdad que efectivamente Del capítulo habremos hablado 15 minutos De esta hora y media Pero da igual O sea Es que somos O sea todos los caminos Llevan a Roma Y Roma es puto One Piece O sea es espectacular ¿Cómo? ¿Has dicho que es el One Piece? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es Roma? Revelación en directo Así que nada Muchísimas gracias Tanto a vosotros dos Como a todos los Nakamas Que habéis estado Aquí en el directito Escuchándonos A mí Al maestro del sable Y a Giuseppe Buen descubrimiento El maestro del sable Lo traeré Lo traeré más La verdad Perdón El sable del maestro No el maestro del sable Tranquilo Es ambiguo No pasa nada Es ambiguo Perfecto Así que nada Muchísimas gracias a todos Un saludazo a Nakamas Y nos vemos mañana Con mucho más contenido Chao 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 Chao